Ah, pero puedes ir de aquí, ¿verdad? Ah, ok. Claro, sí. Te puedes colocar como que vaya bien. Si hago esto, te pongo así. Sí, pero no solo hacia afuera, hacia adentro, hacia aquí. No, en la planta aquí. Y ahora estiras con las piernas y con los brazos. Dime cuándo. Aquí he empezado a ver algo, pero no siento nada. ¿Puedes que me quedara así o así? Sí, sí. ¿Y dos manos aquí? Sí, sí. Sí, sí. Y presa con los brazos. ¿Es suficiente? ¿A poco? ¿A poco más? Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.